¡Largaron el premio La Eximia! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del 4, Valiente Guaraní estira pequeña ventaja sobre el 8, Inmacolata que va decididamente en busca de la vanguardia, cerca viene corriendo abierta el 9, La Mediática por el lado 20 de la pista gana 3 en el 5, Clara Inbatible, más abierta lo viene haciendo el 12, Argentina Mía. Van en busca de la señal, indicatoría de los 600 metros con lucha en la volantilidad. Presente la pista el 4, Valiente Guaraní, pequeña ventaja sobre el 12, Argentina Mía, que la viene emparejando. Pasa a comandar cerca, viene corriendo por dentro el 5, Clara Inbatible, más abierta lo viene haciendo el 13, Analista Son, últimos 300 metros para disco como puntera, el 12, Argentina Mía marca el camino, va resueltamente en busca de la vanguardia abierta, el 13, Analista Son, últimos 120 metros para disco, el 12, pequeña ventaja sobre el 13, que incita en el final, por dentro el 5, último 50 metros para disco, cabeza a cabeza en los tramos finales por la primera ubicación, abierta domina el 13, Analista Son, medio pescuezo de ventaja sobre el 12, Argentina Mía, y cruzaron el disco.